¡Hola, hola, hola, hola! ¡Muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas! Como ustedes saben, el abuelo de Warrobots siempre las tiene muy bien. Bien, chamacos. Bueno, en este videillito les voy a mostrar que vamos a mejorar. Vamos a mejorar, vamos a mejorar, a ver, vamos a ver, vamos a mejorar. Digo, para que se enseñen a mejorar, ¿verdad, chamacos? Vamos a mejorar, esta es mucha que está al nivel 5. A ver, la vamos a mejorar y dice que pide 4 millones. Bueno. Le aventamos. Tiempo es un día con 15 horas. Pero como tenemos oro que ganamos también hace rato, ya vieron, chamacos, subimos el poder de curación de 3 kilos a nivel moradito y nos ahorraron esos oritos, que son 687. Pues aquí voy a mejorar esta armita instantáneamente. Y ahora nos pide 6 millones. Como los tenemos, pues le echamos, ¿verdad? Ahora sí, chamacos, para que suba esa es mucha al nivel 7. ¿Está correcto, chamacos? ¿Está correcto? Correcto. Bien. Ahora, miren, vean. Esa es mucha que está al 6, la estamos mejorando al 7. Pero esta otra es mucha al 9 y la otra es mucha al 10. ¿Correcto? Y nuestro rebus ya al 10 también. ¿Correcto, chamacos? Con su pilotito más o menos marchadito. Miren, chamacos. ¿Eh? Cotó realmente hermosamente. Bien, chamacos. Ahora, vámonos. Les había dicho que en este tiro de aquí, del Mercado Negro, nos iban a dar, ahí donde dice, en el cofre de plata, ¿verdad? De las 10. Nos prometen un premio especial, ahora sí, en este tiro. Vamos a ver qué clase, qué clase de premio. Esperamos que no sea una cochina pintura. A ver, qué carajos nos dan, que es que premio especial. Ay, maldita sea. Para mis pulgas, señores. Una cochina pintura. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen eso, chamacos? No, 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 no. Eso es una burla de mi nieto Pizzoni. Pero, bueno, ahí ya tenemos que vender para tener más plata. ¿Verdad, chamacos? Si de una vez vamos la vendiendo, pues, ¿qué carajos? Ay, sí, pintura para el Orochi, chale. Yo vi, Orochi, no ocupan pintura, André. Qué barbaridad, qué vergüenza, qué, qué descarta, feo. A ver, vamos a ver dónde está el camijo Orochi. Orochi. Muchacho. Orochito, saca las orejas. A ver, si yo tengo dos que tres Orochis. Bueno, aquí está un Orochi. Bien. Vamos a ver esa pintura que dos ganamos. Correcto. Y ahí, a ver, déjenme ver. Canastos, muchachos, creo que... No, pues, sí. Es la que tengo y le sobra una. ¿Verdad, chamacos? Ay, miren, también tengo esta otra, miren. También tengo esta otra. ¿Con cuál se ve mejor? ¿Con esta o con esta? A ver. No, está bonito, ¿verdad? O sea que... O sea... A ver, esta... Creo que... Voy a vender una de estas. Para tener... One and one. Pero voy a vender este a ver cuántos ofrecen. Un millón doscientos cincuenta. Sí, sí la vendemos. ¿Por qué no? ¿Verdad, chamacos? Bien, ¿para qué queremos dos? Y acá tenemos así otras pinturas. Por el día que queramos cambiarle de sabor. Bueno. Ya vendida la pinturita. Recorrecho. Bueno, ahora nos vamos, chamacos. Nos vamos... Aquí a los cofres grandotes. Y ya tenemos ciento diez hichitas. Esto es de acá del lado izquierdo. Abrimos un cofre de cien. A ver qué nos dan ahora. Veamos... Observemos con atención. Correcto. Le vamos a dar a medias. Ajá. Quinientos componentes de Hazard. ¿Eh, chamacos? Pues ya vieron lo que le dieron. A ver, ahora lo metemos aquí. Si hay punto rojo aquí abajo, al lado derecho, ganamos algo. Si no, todavía no. No, todavía no, chamacos. Correcto. Bueno, pues vamos a echarles una batallita, ¿verdad? Para que no se vayan ahí decepcionados. De que nada, pues el abuelo nomás nos presumió de ciertas cuestiones. Bien. Vamos a la batallita. Ya saben. Modito maricón. Modito maricón. Bien. Nos vamos con el hermoso modito maricón. Le vamos a poner este pedroncito para que no nos lo vayan a matar tan fácilmente en el aire. Porque son refugio furufos. Espero no matar a uno luego luego, como de costumbre. Hago esas cuestiones. Ahí lo llevo, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Pero ahí lo dejo. Hasta ahí nomás. Ahora saco este aerobús. Y nos vamos de aquí. Los dejamos con un palmazo de narices. Y luego le mandamos un escupitajo. Aquel que se atrevió a enfrentarnos. Ahí está muriendo lentamente. Ahora nos vamos a cuidar de este fulano. Que si los quieren matar, pues ni modo, ¿verdad? Echame a costos. ¿Y a qué? No, está muy retirado. Yo sé de tantos metros. Acá ese está más cerca. Pero, aquel ya se le va a atacar. Pero luego los que se regresan, de los indecisos, aquel se ha elevado. Pero no, no tengo yo ángulo. Digo, alcance con mis cositos. A ver si le pega. A ver, no, a ver, está donde ya está hay escudo. No le pasa nada. Ándale, que sí me pegó. Ay, qué bueno que yo no lo maté. Yo no lo maté. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, acá va a salir otro. Salió muy bravo. Le tiramos un calmante. Era para que se calme. Sí, para que se calme. Vamos a mandarlo bien calmadito. Vamos a mandarlo ya donde él va. Bien calmadito. Súper tan calmado que se va a andar muriendo. Del puro susto. Bueno. Ese chamaco. ¿Verdad nosotros, ciros? No. Qué bueno que no le dispare yo. A ver, aquel. Sí le dio, sí le dio. A ver, ¿lo sale otro acá? No, no ha salido. Ya no me van a quedar dos contrincantes, muchachos. Puro coyotote, Dios mío. Toma la, huevón. A ver, vamos a tirar aquel. A que no se rime. Ay, 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 no. Yo no lo quiero matar. Aquí mejor le tiramos porque se va a morir. No, no le tiremos porque se muere. ¿O lo matamos, chamacos? No, ¿verdad? Mejor cambiamos de robot. Cuando se acerque más. ¿Verdad? Porque si cambio ahorita, aquí mismo voy a salir. Y voy a tener que matarlo, muchachos. Y le va, ahí viene, ahí viene. Ay, ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Y ya me mató. Qué desgraciado, ¿verdad? ¿Se fijaron eso? Le hizo mucha confianza. Pero bueno, seguimos bien. Se siente muy guapo y se siente bien galán. Pero lo que es, es un pobre Don Juan. Anderre. Se murió. Ahora que sacaré el chamaco. Ya bufó mucho. Como que se fuera un titán. Se oyó como cuando sale un titán. Ah, chingado, pero camina rápido, muchacho. Uy, eso me preocupa. Que camine tan rápido ese titán. Porque ese es un titán, chamaco. Está ahí donde lo ven. Se oyó, puf, así un sopetazo. De sopetazo. A ver. Ay, ¿ya lo vieron? Nomás falta que sea un torote correlón. ¿Verdad? Que sean ninos. Se debe de la cinta del ninos ese vato. ¿Qué vale? ¿Qué les dije? Es un ninos. Sí, sí, sí. Es un cochino, ninos. No, no, ninos. Pórtate bien. Soy tu amigo. Soy tu abuelito. Soy tu abuelito, ninos. Ninos. ¿Cómo anda el pobre abuelo? Con un bastoncito. Ay, ya lo de minos. Ay, cuando nos matamos los dos, minos. Ay, minos, minos. No, 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 no. Pues ahora saco al chiquitín. A ver, ¿qué me haces? Ay, segundo lugar, maldito sea. ¿Se fijan, muchachos, cómo lo comprometen a uno? Lo comprometen a uno bien gacho. Bien gacho. ¿Cuándo, hijos de la fregada, voy a bajar esta chinche liga de oro de tres? Me lleva la fregada. ¿Ustedes vieron de daño a una cosa? No, no, no. No hay consideración para el pobre abuelo. Son chingaderas. ¿Verdad? Porque viven más bajo prácticamente de... Todavía tengo las ochenta y ocho copas esas. Ay, qué coraje. Pero bueno, muchachos. Ay, les platicaré en otro videillo. Que hagan, ¿ah, chamacos? A ver si ya logré bajar esas ochenta y ocho. Yo todas veras. Ahorita voy a seguir jugando. Pero bueno, muchachos. Hasta el próximo video. Chao, chao.